Llega la primavera y el ajuste horario. Con todos estos cambios, nuestro organismo también percibe estos nuevos movimientos. Por lo tanto, necesitamos adaptarnos a las nuevas condiciones de luminosidad y temperaturas primaverales, ajustando el reloj interno. El ser humano se tiene que adaptar a las condiciones climatológicas que acontecen a esta nueva etapa primaveral. Nueva, mayor exposición a luz solar, los días son más largos, también hay un cambio de hora, el tipo de alimentación también va variando. Apatía o falta de energía para desarrollar actividades, tristeza sin causa aparente o pérdida del apetito son algunos de los síntomas más habituales de la astenia primaveral. Pero no hay un perfil definido como tal, quizás personas más sensitivas, más sensibles. En cualquier caso, esta sintomatología es siempre de carácter leve y pasajera. No se asusten, existen algunos consejos para sobrellevarla. Prevenir y tratar, desde la prevención, sobre todo regularlo con una buena alimentación, libre de grasas saturadas, intentar dormir cómodamente y dormir bien, hacer ejercicio también nos viene muy bien, y sobre todo ser muy conscientes de que es un estado que vamos a pasar, que es algo que es evolutivo. Un 2% de la población puede sufrirlo, por lo tanto, paciencia e intente sacarle partido a esta estación que está a punto de llegar.